¡Hola chicos! ¡No olviden suscribirse a un mágico mundo de juguetes para no perderse ninguno de nuestros videos! ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un cuento súper especial. Se trata de algo que le pasó a Pipi. Sí, a Pipi, nuestro amiguito pajarito. ¿Saben lo que le pasó? Fue a visitar a sus primos, pero el pobrecito la pasó muy mal. Todo se termina solucionando. Si quieren saber cómo, quédense a mirar y a escuchar este lindo cuento. Y la historia comienza así. Pipi juega con sus primos. Una hermosa tarde, en el parque de Yota, la familia de Pipi estaba picoteando una rica merienda para pajaritos. Hoy es el aniversario de Pipa y Pipo, los padres de Pipi, y lo van a festejar yendo a cenar. Pipi, acordate que hoy te cuidará la tía Pia. Sí, que nosotros tenemos nuestra cena de aniversario. Sí, que hace mucho no veo a mis primos Pico y Pío. Y así, después de merendar, Pipi y sus padres van rumbo a la casa de la tía Pia. ¡Oh no! Me olvidé de traer algún juguete. ¿Y ahora con qué voy a jugar? No te preocupes. Acordate que están tus primos Pío y Pico. ¡Sí, claro! Podés jugar con ellos. Pipi, Pipa y Pipo llegaron al parque de Yota, donde vive su tía con sus primos. ¡Ya llegamos! ¡Hola! ¡Los estábamos esperando! Gracias Pia por cuidar a Pipi. Nos gustaría llevarlo, pero seguro se aburre con nosotros. No se preocupen. Acá se va a divertir mucho con Pío y Pico. ¡Disfruten en la cena! ¡Hasta luego, Pia! ¡Hasta luego, Pia! ¡Los vemos después! Bueno, Pipi, ¿qué te parece si llamo a Pío y Pico para que jueguen juntos? ¡Sí! ¡Gracias, tía Pía! ¡Hola, Pío! ¡Hola, Pico! ¡Hola, Pica! ¡Hola, Pipi! Hoy me voy a quedar con ustedes porque mis papás tienen su cena de aniversario. ¡Qué bien! ¡Vení a jugar con nosotros! ¡Sí! ¡Que tenemos juguetes nuevos! ¡Sí! ¿Qué juguetes tienen? Yo me olvidé de traer algunos para compartir con ustedes. Pío y Pico se preocupan porque Pipi no trajo ningún juguete. Bueno, no importa. ¡Vamos a la habitación a jugar! ¡Oh! ¡Qué linda habitación tienen! ¡Y cuántos juguetes! ¡Súper! ¡Qué lindo este! ¡Y este! ¡Y este! ¡Y este! Al parecer, a Pico y Pío no les gusta que Pipi revisen sus juguetes. ¡Vení! ¡Mejor nos sentamos a jugar! ¡Sí! ¡Qué divertido! Pico y Pío fueron a buscar sus juguetes favoritos. A Pico y Pío les gustan menos que Pipi quiera tocar sus juguetes. ¡No! ¡Ese juguete no! ¡Ese tampoco! ¡Es nuevo! ¡Ese se puede romper! ¡No! ¡Ese me gusta mucho! ¡Ese mejor no! ¡Porque me lo regaló mi abuelita! ¡Porque mejor no venís a sentarte con nosotros a mirar cómo jugamos! ¡Sí! ¡Qué buena idea! Pico y Pío no dejaron que Pipi tome alguno de sus juguetes. Y Pipi se puso muy triste. ¡Está bien! Si no tengo ningún juguete, ¿cómo hago para divertirme con ustedes? ¡Pero Pipi! ¡Puedes divertirte con nosotros mirándonos jugar! ¡Claro que sí! ¡También es divertido! ¡Pipi! ¡Ya llegaron tus padres a buscarte! ¡Chau Pipi! ¡Chau chicos! ¡Chau Pía! ¡Muchas gracias por todo! ¡Fue un placer! ¡Hasta luego! ¿Cómo la pasaste en la casa de la tía Pía? ¡Más o menos! ¡Me puse triste! Mis primos no quisieron prestarme ningún juguete. Bueno Pipi, no te pongas mal. Ahora comemos unas ricas masitas dulces y se te pasan. ¡Sí mamá! ¡Sí mamá! ¡Hola! ¡Hola familia Canario! ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¡Hola Pipa! ¡Soy Pía! ¡Podrías cuidar hoy a Pico y Pío! Tengo que ir a trabajar y su niñera no viene hoy. ¡Claro que sí Pía! Pero a ver... ...que estoy todo el día en casa. ¡Muchas gracias Pipa! ¡Ya vamos para allá! ¡Ah! ¡Ok! ¡Los esperamos! Recién hablé con la tía Pía y vendrán dos primos a jugar, Pipi. ¡Qué bien! Tengo ganas de mostrarles todos mis juguetes. ¡Hola, Pipi! ¿Cómo estás? Tu mamá nos dejó pasar a tu habitación. ¡Hola, chicos! Bien, jugando con mis juguetes. ¡Wow! ¡Pipi! ¡Qué juguetes tan lindos tenés! ¡Sí! ¡Me gusta mucho este camión de bomberos! ¡Dame los juguetes que quieran y vengan a jugar conmigo! ¿En serio querés prestarnos tus juguetes? ¡Claro que quiero prestarles mis juguetes! Si no, estaríamos los tres aburridos y tristes. Prestando los juguetes, podemos divertirlos y reírnos juntos. ¡Muchas gracias, Pipi! Sí, y perdón por no querer compartirte ningún juguete cuando estabas en nuestra casa. Y así, los tres pajaritos se divirtieron felices y aprendieron que compartir los juguetes siempre es más divertido. ¿Les gustó el cuento, chicos? Si les gustó, den like al video y suscríbanse a mi canal para más cuentos como este. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Suscríbete al canal!